Con su venia, señora Presidenta, honorable Asamblea, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hago uso de esta máxima tribuna para expresar nuestro análisis respecto al sexto informe de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de política social y me voy a centrar en el tema educativo. Durante este periodo, muchos de los esfuerzos gubernamentales se aglutinaron en la Estrategia Nacional de Inclusión y en la propuesta de México con Educación de Calidad. Lamentablemente, para la Administración de Peña, el balance no es positivo. Particularmente, se reporta que durante esta Administración se realizó una inversión acumulada sexenal de 139 mil millones de pesos para dotar a las escuelas de recursos directos, infraestructura y materiales educativos mediante programas con cobertura nacional, entre ellos Escuelas Dignas y Escuelas al Cien. El programa benefició a 28 mil escuelas en el componente de atención de las carencias físicas y 36 mil en el componente de fortalecimiento de la autonomía de gestión. Aún así, estos montos implican un promedio inferior a 3 millones de pesos por escuela invertida. Con el puro gasto en la publicidad gubernamental en pro de la reforma educativa, pudieron atenderse casi 500 escuelas adicionales. Eso sin considerar que hay subejercicio de hasta 70% en algunos estados al tercer trimestre de este año 2018. Es importante considerar que, de acuerdo con el censo que realizó el Inegi en el país en el año 2013, hay más de 152 mil escuelas. Si hacemos una comparación con el número de escuelas beneficiadas en esta administración, nos damos cuenta de que más del 50% no cuentan con seguridad estructural. Casi la mitad no tienen drenaje. Además, una quinta parte carece de agua potable. Más de 40 mil escuelas no tienen baños, no tienen electricidad. Las instalaciones son una desgracia. Sufren del síndrome del edificio enfermo. Son altamente sensibles a problemas de temperatura, iluminación, calidad del aire y otros factores ambientales que la infraestructura física simplemente no puede contener. Por ejemplo, ¿qué pueden decir alumnos que todavía cuentan con planteles que las paredes de sus colegios son de tablas, de aluminios? O los alumnos de la primaria Lázaro Cárdenas, de la colonia Provivienda en Guadalupe, Nuevo León. Las temperaturas ahí alcanzan los 40 grados centígrados o más a la sombra. No tienen abanicos, compañeros. Tienen computadoras, pero obsoletas. No tienen internet. Los patios parecen terrenos baldíos. Eso es educación de calidad. Si eso está pasando en un estado próspero como el estado de Nuevo León, ya ni hablemos del resto del país, compañeros. Si la mayoría de las escuelas no cuenta con estos servicios básicos, ya ni hablemos de la infraestructura de acceso universal para las personas que tienen capacidades diferentes. No es necesario dar cifras estadísticas para darnos cuenta de las carencias que aún tienen las escuelas en nuestro país. También resulta indignante que los libros de texto en este ciclo escolar tengan gravísimos errores, fallas en la corrección de estilo, hasta en sus ilustraciones, la célebre mano de seis dedos. Una banda de rock mundialmente famosa, nirvana, utilizada para ilustrar jóvenes mexicanos de la década de los noventas. Es lamentable. La educación inclusiva no solo debe atender a algunas minorías, como por ejemplo las escuelas especiales para niñas y niños con discapacidad. Lo fundamental de la educación inclusiva es que aprendamos todos a convivir y cuestionar nuestros propios prejuicios y estigmas que van generando actitudes que ponen en desventaja a las personas que no son como la mayoría pensamos o creemos que somos. Uno de los principios de encuentro social es luchar como organización política y social para que los mexicanos alcancemos la igualdad de oportunidades, de educación, de trabajo, de salario digno, de vivienda, de justicia, de libertad. La igualdad le corresponde a el nuevo gobierno y a los que lo acompañamos trabajar arduamente para cumplir las metas del proyecto de nación que encabeza nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador para invertir más recursos en infraestructura, lograr que la educación sea un derecho universal y además promover e impartir de manera gratuita todos los niveles educativos incluyendo el nivel superior con la finalidad de formar individuos con valores éticos, pero sobre todo construir compañeros y compañeras una sociedad mejor. La educación inclusiva e igualitaria no es un lujo, no debe ser un lujo, es una garantía constitucional, un requerimiento de la sociedad que esta legislatura, compañeros y compañeras, se caracterice por hacer un esfuerzo por nuestras niñas, por la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Ellos son el futuro de este país, no les abandonemos. Gracias, compañeros. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.